MÚSICA Estamos con Carmencita González de Otazú. Médica clínica, médica psiquiatra, psicoanalista y buscadora infatigable de la verdad. En esa verdad, usted que ha estudiado tanto el ser humano desde tantas perspectivas, ¿tiene algo que decir la espiritualidad? Y Dios nos da todos los recursos, Dios nos da todas las potencialidades. Pero esta conclusión la logré después de una gran búsqueda. La experiencia científica, hay muchos científicos que han estudiado el ser humano, han estudiado el universo y han llegado a una conclusión que dice que desde la ciencia se puede explicar casi todo sin necesidad de Dios. Otros se han encontrado con Dios. ¿Cómo es esa búsqueda? ¿Es ardua, es fácil llegar a la conclusión de que Dios está detrás de todo? No, no es nada fácil. Yo desde chiquita viví en el campo y me llamaba la atención la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza, el amanecer, las plantas. Y entonces empecé a pensar cómo se explica todo esto. Y después me empecé a preguntar sobre cómo es el ser humano, cómo funciona el ser humano, por qué algunas actitudes. Y entonces estudié medicina. Desde la biología me fascinó el funcionamiento del cuerpo, del organismo, lo que hace que una persona se enferme, lo que hace que una persona se recupere, lo que hace que una persona compense. Es fascinante la biología. Después me empecé a preguntar qué pasaba con el psiquismo, cómo funciona el psiquismo. Y entonces estudié psiquiatría y psicoanálisis y eso no me dio la respuesta. Entonces llegamos, ya sabemos del hombre, desde la biología, del ser humano, desde la mente y parece que quedaba algo, ¿no? No. Entonces seguí con mi búsqueda hasta que empecé a incursionar en las filosofías espirituales. Y cuando empecé a leer la Kabbalah, la Kabbalah dice que la mente humana no tiene capacidad para comprender lo que es Dios. Y los textos que yo quería seguir buscando y los textos que me presentaron en el camino, los textos que empecé a leer me dieron la respuesta y creo que estoy comprendiendo a Dios. Bueno, eso desde el punto de vista del estudio, desde la ciencia, pero además tienes experiencia en la práctica con pacientes. En el trato con los pacientes, ¿ellos buscan también eso o están un poco perdidos, digamos, en medio de la preocupación por el físico, por la mente? ¿Se olvidan de la parte espiritual? Sí, lo que pasa es que cuando una persona se siente mal, no sabe por qué está mal. Se siente mal y se siente mal. Y es ahí donde aparecen los síntomas, la angustia, la depresión, la ansiedad. Entonces, lo que yo les muestro a las personas es que la enfermedad es porque estamos viviendo en forma equivocada. Y este modo equivocado de vivir es lo que nos lleva a la enfermedad. Entonces, lo que les muestro es de que necesitamos darle otro enfoque a la vida. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. Y esto lo hago desde la psicología y desde la espiritualidad. Porque la Biblia nos muestra a través de los códigos de vida, nos muestra lo mismo que nos dice la psicología. Entonces, yo hago un correlato de las dos cosas. Por ejemplo, cuando una persona está confundida, es porque no tiene claro el sentido de su vida. Entonces, hay que buscar ese sentido. Hay que encontrar ese sentido. Hay muchas personas que me vienen a ver que 40, 50 años, a los 40 años es la etapa que la psicología llama la mediana edad, donde la persona se empieza a replantear, se empieza a replantear su vida. Y entonces mira hacia atrás y no encuentra nada y mira hacia adelante y tampoco encuentra nada. Entonces, ahí es el periodo de la vida normalmente en que uno se empieza a replantear. Y yo me encuentro con personas que van hacia adelante por la vida y no saben a dónde van y no saben qué quieren. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a pensar quién soy y qué quiero. Y es ahí donde la psicología explica la búsqueda de la identidad y de la concreción de los ideales. Y entonces utilizo los conceptos de la Biblia para explicarles de que venimos como almas a hacer una experiencia personal, solamente personal. No necesitamos ni laderos ni bastones. Es personal. Y muchas personas están enfermas porque no viven en función de sus propios deseos. Viven en función de deseos del otro. Bien, entonces una persona que no encuentra el sentido de su vida, de su orientación en la vida, le enferman la mente. ¿Y el cuerpo también o solo la mente? Está todo enfermo. Todo enfermo. Porque la angustia es un síntoma psicológico. Pero esos síntomas psicológicos también tienen una manifestación en el cuerpo. Dispepsia, gastritis, colonia irritable, astenia, falta de ganas, falta de motivación. Son muchos los síntomas. Claro, entonces ahora yo tengo gastritis, tomo medicamentos para el estómago, pero sigo con lo que produce. Pero no se cura. No se cura. La persona no se cura si tiene gastritis. Tiene que ver cuál es la causa de esa gastritis. Y es ahí donde empezamos a trabajar buscando las causas. La espiritualidad ayuda a que la persona pueda entenderse. A través de las palabras de la psicología, en realidad le estamos mostrando ese encuentro consigo mismo. Que es lo que nos pide Dios. Que es lo que nos pide Dios.